Estamos de regreso aquí en la mesa de análisis con nuestros queridos invitados de cada semana, Ramón Alberto Garza y Salvador Borrego. Bueno, entonces, retomando, los anuncios de estos días coincidieron con la detención de Jaime Rodríguez Calderón, de lo cual ya platicamos en el bloque anterior. Pero pues esto es lo que realmente le duele a la gente, como bien lo decían ustedes hace un momento. Los cortes de agua, aunque digan que no es corte, que es reducción al mínimo, es un corte de agua durante un día a la semana por sectores de la zona metropolitana. Que luego ahí, pues eso en qué se convierte, pues todas las complicaciones que ya conocemos desde hace 35, 40 años. Y el tema del tarifazo, porque esto es inconseguible. A ver, el tarifazo es muy importante. El transporte, ¿no? El transporte. ¿Por qué? Porque al momento que el gobernador está anunciando de 450 a 15 el metro, que es echarse adelante, a ver, no decimos que no haya razones para que eso valga, pero no puedes tú haber contenido tanto y de repente soltar el resorte y aventar a la gente con un aumento. A ver, ¿en qué lugar del mundo te aceptan un aumento de el 230 por ciento? Sí, sí, sí. A ver, ¿quién te lo acepta? Número uno. Dos. Esto inevitablemente te lleva a que en el transporte urbano, no en el metro, en el transporte tradicional, tengan que hacer lo mismo. ¿Por qué el metro se va a ir a la tarifa real y los transportistas que están demandando, los empresarios del transporte, que desde el 2014 no les aumentan ni un centavo, se van a quedar ahí? Es decir, la empresa de transporte del gobierno que moviliza, 270 por ciento. Transportistas, cero. Perdón, ahí tenemos un problema muy serio que se va a venir en los próximos días, porque ahí sí los transportistas van a ir, van a quedar así, hasta paramos o agarren las rutas. Pero ahí las rutas también la quieren subir, ¿no? La tarifa en efectivo. Sí, la quieren subir, pero la pregunta es ¿cuánto? No, pues menos que el metro. En el momento en que ocurra... De 12 a 15, ¿no? Pero ¿cuánto va a ser de tu ingreso diario como persona que toma transporte urbano? ¿Cuánto va a ser lo que vas a gastar? Ahorita ¿cuánto gastas? ¿Te vas a ir al 200 por ciento más de lo que gastas mínimo? Y eso avienta, con la penalidad del asunto del agua, en donde a partir del 22 nos reducen, y además con tarifas más claras. A ver, no es un asunto, hay que repetirlo, de la actual culpa del actual gobierno, que únicamente su asunto es el retraso en la alerta fuerte, que yo sigo insistiendo que no es una alerta suficiente, ¿eh? Está todo muy explicadito, no se ve el drama de lo que estamos viviendo. Pero dicho sea eso, sea como sea, hay que enfrentar la situación y no se está haciendo. Doctor. Bueno, en el caso del metro, pues es un servicio que ha sido subsidiado, pues, tradicionalmente. Sí me parece que es exagerado el brinco en la tarifa. Quizá, pues, tener una situación similar, precisamente para evitar el conflicto con la gente de las rutas de camión. Por otra parte, los costos globales de una persona que utiliza el transporte urbano tienen que ver no solamente con la tarifa que paga, sino con el tiempo que pierde. Y mientras no se incremente el número de camiones, pues, ellos van a estar ahí en una parada, a veces en condiciones muy incómodas. Y ese tiempo también es un tiempo perdido y es un costo. Ojalá, pues, que no nos pegue tanto esto en algunos sectores donde todavía se pueda tener teletrabajo, ¿sí? O trabajo en casa y que no tenga necesariamente que estar pasando por tener que gastar en el transporte. Pero sí creo que es un problema grave y tiene un potencial importante, por supuesto, de impacto en la condición de imagen pública del gobierno, por supuesto. Claro, claro. Y necesita noticias que le den. Aquí lo que habría que ver es qué porcentaje del ingreso de un trabajador promedio. Ojo, que el gobernador recuerde que la gente de Escasos Recursos no gana los 50 mil pesos que él decía que ganaban. Porque bajo ese supuesto... El suelito, el suelito. El suelito dice... Vive bien con el suelito de 50 mil pesos, perdón, que nos diga dónde. Aquí la realidad es que imagínate que en una ida y vuelta son 30 pesos. ¿Qué haces con los 30 pesos de un salario? ¿De cuánto está ahorita el salario? Va a ser una cantidad importantísima. Se va a ir a un 25, 30 por ciento para transportarte. Tema nacional rápidamente. El vistazo, como amablemente lo hicimos la semana pasada. A ver, aquí hay una situación que se va a ventilar hacia los próximos días, según entendemos, que podríamos considerar que es de pronóstico reservado. A ver, después de lo que pasó en la Corte, el caso Gertz Manero, que fue apabullante, en que los ministros todos, los 10, que estaban excepto el ponente, dijeron esto tiene que echarse para atrás. Cinco de ellos dijeron un amparo llano y una liberación inmediata. Lice y llana. Y segundo, los otros dijeron, no, hay que hacer el procedimiento completo para que sea correcto. Que ya hay fecha, ¿no? A ver, todo el mundo decía, uf, patearon el bote un mes o dos meses. No, es el próximo 28 de marzo, todavía antes de la fecha en que están citados los abogados, presuntamente utilizados por Scherer para chantajear a Collado. Ah, pero entonces Scherer, Olga Sánchez Cordero y Alejandro Gertz, aquí, ¿qué va a pasar con ellos tres? Yo lo que siento es que tendremos unos de los próximos días que se abran expedientes y situaciones complicadas entre unos y otros y básicamente se comienza a entender la realidad de esta trama. Hay cosas que están ebulliendo por allá por abajo y estos tiempos que están acelerando en las cuestiones de la familia de Gertz Manero, el caso de la familia Jenkins que toca mañana y otros casos que vienen por ahí, yo creo que vamos a tener entre sábado, domingo y lunes noticias muy fuertes de esto. Nada más para tener en el radar. En el radar, pónganlo en el radar porque va a haber noticias. Muy bien, encuestas y monitoreos del doctor Salvador Borrego, venga. Sí, rapidito, vamos a ver tres láminas únicamente que tienen que ver con un personaje que ahora está pues siendo asediado, complicado y es el Instituto Nacional Electoral. Si vemos la primera gráfica vemos que cuando nosotros empezamos a interesarnos en este tema pues fue en la fecha esta que aparece ahí, el 17 de enero y el daño que tenía en la imagen el INE porque supuestamente teníamos aprobaciones de más de 70, 80 por ciento, ya había bajado a un nivel promedio que es el que tenemos aquí, alrededor del 50 por ciento. Y si vemos la siguiente, observamos que en la desaprobación del INE hubo una situación cumbre, el 14 de febrero, paradójicamente el Día del Amor fue cuando más molestia había con el INE, pero a raíz de eso se aprecia esta tendencia a la baja que nos ubica en 25.8 por ciento. Yo quisiera que recordemos esta cantidad para ver la siguiente gráfica, que es la carta de navegación del INE en cuanto a su aprobación y que nos concentremos solamente en los sectores donde tenemos o todo rojo o todo azul. Si nos detenemos ahí, vemos por ejemplo que en Veracruz está todo rojo, o sea, están 25 valores muy parecidos a la desaprobación del INE. Si nos vamos un poco más hacia abajo, nos detenemos ahora donde están dos azules, que es una fortaleza, esto es en la zona noreste, o sea, donde más aprueban al INE es acá en Tamaulipas, Coahuila y Nuevo León. Si vemos la siguiente, vemos que la generación, los jóvenes, fíjense, los de 18 a 25 y los de 25 no nos detuvimos, pero no importa, los jóvenes son los que apoyan más al INE. Y acá en rojo vemos a los jubilados, ahí no los quieren tanto, los que simpatizan con Morena también son una debilidad para el INE y finalmente acá abajo los que reciben apoyo son una debilidad para el INE y los que no reciben apoyo son una fortaleza. O sea, son los sectores que apoyan a López Obrador los que están castigando al INE. Lo interesante aquí es que no llegan a 27, 28 por ciento. Significa esto, que en esa idea de ir contra el INE, la gente que apoya ese 50 y tantos o 60 por ciento que apoya al INE, se le reduce mucho, o sea, esa idea no se la están comprando del todo. Y es una apuesta entonces perdedora ir en contra del INE para el presidente. Eso es todo. ¿Comentario? Comentario para cierre. Y bueno, de esto es, evidentemente el asunto de revocación de mandato es para fastidiar al INE. Pero no olvidemos una cosa que pasó el día de hoy, que el tribunal electoral estuvo, bajó temporalmente al candidato de Morena en Tamaulipas. Ojo, eh, muy importante, Américo Villarreal. ¿Pero ya quedó fuera o no? No, no, no quedó fuera. Se va a revisar su procedimiento, pero ya lo manosearon. Y se ha hablado de que si Maki, la exalcaldesa de Reynosa, se incorpora a Morena, o si se va a MC. Es decir, lo que se tenía acomodado de que Morena lo agarraba, el Tamaulipas lo agarraba a Morena, pues a partir de la foto del presidente con cabeza de vaca, algo cambió. Algo cambió por ahí. ¿Qué dice la muchacha? Les quiero presentar en sociedad. Oye, ya nos has hablado tanto de ella que dijo. Miren qué belleza, sí. Bueno, la muchacha representa a la opinión pública mayoritaria en México y es una crónica que he estado haciendo desde hace ya varios meses. Este es el volumen uno, está por terminar el volumen dos. ¿Qué es interesante en la muchacha? Pues que va reseñando lo que ha estado pasando en el ámbito nacional fundamentalmente. Y cosas interesantes que tiene es, por ejemplo, un índice donde están los personajes. Si ustedes salieron en algún Dixit, entonces aquí están y pueden rápidamente ir, ver en qué páginas salieron, ¿sí? Pues bueno, lo pueden comprar en Amazon o en Kindle, en versión así impresa o en versión electrónica, que es mucho más económica. Y bueno, pues ahí se las dejo, pues. Bien, la muchacha. Felicidades. Gracias, compañeros. Muchas gracias. Maestro Salvador Borrego. Gracias, Ramón Alberto. Gracias, Gregorio. Hasta la próxima.